En esta clase vamos a realizar el inicio de sesión de un usuario. Nos dirigimos en primer lugar en la actividad de Logging y lo que haremos será declarar nuestras vistas. Escribimos Privey, Ley y Nicvar. Al primer EditText lo llamaremos L-EditText, Email, dos puntos, indicamos que es un EditText. Creamos ahora a EditText, Password. Indicamos que es un EditText. Y el botón Logging e indicamos que es un botón. También vamos a crear a Firebase Authentication. Perfecto, como es de costumbre, vamos a crear una función la cual se llame Inicializar Variables. Y vamos a empezar por el EditText, Email, es igual a finvue by id, r.id, punto, EditText, Email. Y vamos a crear la instancia de Firebase Authentication. Muy bien, ahora llamamos a la función dentro del OnCreate y escribimos Inicializar Variables. Como siguiente paso le asignaremos un evento a nuestro botón. Y vamos a crear una función la cual se llame Validar Datos. Aparecerá en rojo, obviamente, ya que esta función no existe dentro de la actividad. Presionamos encima, tegas combinadas al Intro, seleccionamos Crear Función. Y para llevar un mejor orden, lo cortaremos y lo vamos a pegar debajo de Inicializar Variables. Muy bien, vamos a crear entonces una variable de tipo Val, le llamaremos Email, indicamos que es un String. Y este sería igual al EditText, Email, punto, text, punto, tu String. De esta manera vamos a obtener la información que el usuario haya introducido dentro de este campo. Ahora creamos otra variable de tipo Val, para Password, indicamos que es un String, llamaremos al EditTextPassword, punto, text, punto, tu String. Creamos una condición, si Email está vacío, entonces que se muestre un Toast, que se muestre un mensaje, el cual informe, ingrese su contraseña. Ahora escribimos Else, entonces una vez que el usuario haya introducido el correo y la contraseña, vamos a crear una función la cual permita realizar el logueo. La llamaremos LoginUsuario. Este recibirá dos parámetros, el primero será el Email y el segundo la contraseña. Muy bien, presionamos nuevamente Teglas Combinadas al Intro, seleccionamos Crear Función, y por aquí tenemos nuestra función, el cual recibe dos parámetros. Al igual que hicimos con el registro, Firebase tiene una funcionalidad, el cual permitirá al usuario iniciar sesión con su correo y contraseña. Escribimos Outs, punto, y seleccionamos Sign in Week, Email and Password, o en español Ingresar con el correo y contraseña. Como pueden visualizar, esta función recibe dos parámetros, el correo y la contraseña, y esta nos devuelve una tarea. Muy bien, entonces le pasamos el Email y la contraseña, punto, add onCompliGlistener. Aquí vamos a manejar una tarea, entonces creamos una condición. Si la tarea fue exitosa, entonces creamos un Inten, y que nos dirija de esta actividad a la actividad MainActivity, class.java, le asignamos un Toes, como bandera, y escribimos A iniciado sesión, y le asignaremos StartActivity, le pasamos el Inten, y establecemos un Finish. Caso contrario, establecemos un Toes, con un mensaje el cual nos indique ha ocurrido un error. Muy bien, nos ubicamos en esta llave de apertura, podemos comprobar que aquí cierra, escribimos punto add onFileOListener, esto hacemos con la intención de poder manejar alguna excepción. Y por aquí vamos a pasarle un Toes, y vamos a concatenar la excepción, escribimos signo de dólar, abrimos llaves, e.message. Muy bien, esto sería todo, vamos a ejecutar nuestro proyecto, nos dirigimos a ingresar, y como bien recordaremos, tenemos un usuario previamente registrado, si desplegamos la base de datos, usuarios, podemos verificar el UID, por aquí tenemos el correo, entonces lo vamos a escribir, y la contraseña que era del 1 al 6. Muy bien, vamos a presionar en ingresar, y de esta manera estamos iniciando sesión. Si cerramos la aplicación, y volvemos a ingresar, la sesión debería mantenerse activa. Muy bien, y de esta manera estamos culminando con la clase. y Gracias.